Ma, ma, ¿qué haces? Estoy buscando las pajas para prender el candel. Vamos a cocinar acá. Otra vez, hoy día vamos a cocinar al aire libre en la huerta. Mi papá va a sembrar papa. Como ayudarle a sembrar papa, vamos a cocinar. Sí, bueno, mi papá solo, como va a sembrar, le voy a ayudar y hasta mientras mi mamá va a estar cocinando con la bebé. Como está cerca a mi casa, nos hemos traído con este sartén, ¿cómo le dicen, ma, esto? Chanca. Chanca, ¿no? Chanca, ¿no, ma, ya? Porque es más fácil de prender, ¿no? Candela es esto. Candela de chanca. Con eso, sin hósforos, nomás ya lo vamos a prender. Mira cómo empezó ya a humear. A ver, retírenme, lo voy a soplar más. Y esta, ¿ves? Azoy. Listo. De ahí aprendió más fácil. Vamos a cocinar caldo de gallina, ¿no, mami? Sí. Vamos a cocinar caldo de gallina con su mote. Ahí todavía tenemos mote. Ahora, para una olla más, tenemos que buscar una piedra más, ¿no? Sí, sí. Porque esto es para una hornilla nomás. Entonces, una piedra más voy a ir a buscar para poner el mote. Corre, niña, brisa. Brisa, brisa. ¡Ja, ja, 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 ja. Y ya está ya nuestra olla, lo que es para el caldo y para el mote también. Ya lo hicimos con las piedritas. Ya está hirviendo ya nuestra olla para el caldo. Y es rápido en el campo, con las leñas que están bien secas, más rápido que en la casa, mamá, ¿ah? Vamos a echar las carnes y nuestro caldo va a salir súper deliciosa. Lo voy a dejar todo echando nomás ya para que mi mami lo meta a leña nomás ya. Y estoy yendo ya donde mi papá ayudarle porque ya le dejé ya la olla puesta ya para el almuerzo. Vamos a bajar por acá. Está de la huerta en su debajo nomás. En la chacra que va a sembrar. Oso, está avanzando ya. Con esto se siembra, ¿no? Sí. Corrales de oveja, ¿no? No, de gallina. De gallina, ¿no? Ajá. Ahí está. Así se siembra. Primero que hace ala, esto que decimos, mamangrawai, ¿no? Mamangrawai. Mamangrawai. Esa, este, papa amarilla es, ¿no? Papa amarilla. Yo voy a sembrar, pero tú abres, tú abres, luego tú tapas también. Ajá. Tienes que saber jalar esto también, la distancia, todo, ¿no? Para que puedas urear. Distancia de... ¿De cuánto este es? De 50. Ah, 50. 50, 45, así ancho, pues, para polcar. Porque si no, si es muy angosto, no se puede apolcar, ¿no? No se puede apolcar, el pájaro lo... Lo va a comer, pues, su producción. Ahí está tapándolo ya. Tapándolo. Difícil es, ¿no? Va a sembrar, papa. Esta es la semilla. Como ven. Como son chiquitas, miren, son pequeñas. Como son pequeñas, hay que sembrarlo tres, cuatro. Vamos a poner acá. Esto tiene que ser a una distancia de un pie. Y nos hizo aprender, mi papá, que con un pie. Pero ya cuando uno está acostumbrado ya de sembrar, solita nomás ya te das cuenta más o menos en qué lugar va la distancia. Ahí está, ¿no? Son pequeños de tres, de cuatro en cuatro, así. Y acá en la mitad de este y de acá en su la mitad va a ir guano, guano de corral. Uno, uno nomás. Ya. Sepa, algunos lo he metido con dos. Así se echa el abono. Ahí está, ¿eh? Abono coral. A mí atrás. Y a ver, como les dije, en la mitad está. Ahí está la otra papa, ahí está la otra, y en la mitad se echa. Está el abono de gallina. Como tienen bastante gallina, todo el guano está yendo de la gallina. Antes de la, del cuy era, ¿no, pa? Ahora ya no hay cuy, pa. Cuy de oveja. Ah, de verdad es buenazo, de la oveja también, ¿no? Sí, vamos a seguir sembrando y así estamos casi por la mitad ya. Y está bien, pa, que he sembrado. A un pie nomás se siembra, ¿no? Sí, un pie nomás, así de... Ajá, ya ves, a un pie nomás. Aquí está la papa y ahí está la otra. Tu zapatilla Conver, buenazo, ¿no? Sí, este Conver me está durando regular tiempo ya. Y es que le estás dando duro en la chacra. Duro, duro, diario. Todos los días en la chacra. Ah, sí, todos los días en la chacra. Ya no se ve lo que dice ni Conver también. Aquí está, aquí está. Ya no, ajá. Ahí está Conver. Ajá. Esa marca, amigos, es muy buenazo, que nos regalaron la empresa Conver. Consuman producto peruano, producto nuestro. Es buenazo, bien duradero, cuero puro. Mira cómo a mi papá también le dura ahí en la chacra todos los días. Eso le da. Sí. Ya terminamos de guanear, de sembrar la palma. Ahora lo que mi papi va a hacer es tapar. Esta semilla, ¿qué variedad es, pa? Es de dar... Esta semilla es variedad de amarillo de tres mesinas. La cosecha sale tres mesinas nomás. En tres meses nomás sale esta cosecha, ¿no? Sí. Rapidito sale. Sí. ¿Qué tiempo demora yungay? Yungay demora cuatro meses. Ah, cuatro. Y esa, este, la papa, lo que es la papa, este... común, es lo que sembramos en la puna. Sí, seis meses. A eso demora más, ¿no? Sí, seis meses. Este mes, agosto, sembramos. Agosto, septiembre. Octubre, noviembre. Sale para... Casi para marzo, febrero. Febrero, marzo todavía sale. Para eso todavía sale. Pues sí, voy aprovechando. Ya lo estamos sembrando ya. Mi papá ya está sembrando ya en la puna, en lo que es la papa común. Ya le ayudé lo que es a sembrar nomás. No puedo ayudar a tapar. Aquí está también. Falta todavía abrir los zorcos, las rayas. Ahorita lo termina. Descansamos y... Ya abre ya otra vez. Hasta que vaya tapando mi papá. He venido a ver cómo va nuestra cocina. A Jul hirviendo el caldito. A ver el mote. Ah, su, el mote también a Jul. Ya vamos a estar almorzando ya entonces. Aquí está ya el mote. Ya se cocinó ya. Estoy en búsqueda de apio en la huerta. Para un poco, para darle sabor para el caldito. Creo por allá, adentro de la cola ha estado el apio. Ahí está. Ahí está. Ahí está nuestra cancha también. Ya está ya reventando. Nuestra sopa ya está ya. Tirbiendo ya. Ya vamos a comer ya. Cuando esta cancha ya sale, ya comemos ya. Ya almorzamos. Ya vamos a ir a llamar a Michatán. Acá voy a coger culandro. Para sopa. Para caldo de gallina. Ahora falta cebolla. Ahora falta cebolla. Esto todavía para coger. Voy a coger cebolla todavía. Para picar para caldo, para el almuerzo. Mira, para poco. Uno más. Culandro y cebolla. Aquí está ya nuestro caldo. Ya está ya. Nos va a salir riquísimo. El caldo en el campo, en la libertad. Hasta los perros ahorita van a almorzar. Ahí está nuestro mote. Vamos a servir el mote. Ahí está. Ya está, mamá. Este mote, pon en la... Ya, gracias, para la mesa. Ahí. Estoy sirviendo ya el caldito. El olor es más rico en el campo, mamá. Sí. Ya está ya. Acá tengo las hierbitas. Bastante hierbita. Sí, pues ya está. Le voy a servir a mi papá ya. Ya, listo. ¿Qué tal, mamá, está? Está rico. Está bonito. Caldo en el campo es lo único, ¿no? Es riquísimo. Entra más rico, ¿no? Sí, con bastante hierbita. Te da más apetito todo, ¿no, papá? Sí. ¿Qué tal está? Está rico, rico en la carne. Con el caldo de gallina, ¿no? Caldo de gallina. Es natural. Libre, libre. Ajá. Ya terminamos ya después de una buena jornada de sembrada de papa, ¿no? Sí. Un buen almuerzo. Estamos almorzando ya en el caldo de gallina. Está bien, está bien. Ya entonces, así le hemos compartido cómo es lo que en nuestra tierra sembramos nuestras papas. Y así, este, nuestro almuerzo le hemos venido a acompañar a mi papá. Este, como que un poco también le he ayudado como a cocinar a sembrar. Ahí está la rica cancha también, ¿no? Sí. Ahí está la canchita. Ahí está agua. Está agua, todo. Nos hemos traído. Muchas gracias, muy agradecido para todos ustedes. Un fuerte abrazo y un saludo especial para todos mis seguidores. Chao, mamitas. Muchas gracias, amigos, por comentar, por suscribirse, por seguirle a mi mamita. Muy agradecido. Dios que le siga bendiciendo en todo sentido, en su trabajo, en su hogar, con su familia, con todos. Será hasta otro video más. Chao, chao.